En el ciclo del CICUS tocan anda jazz, esta formación de jazz, que toca estándares de jazz clásicos y que está integrada por estudiantes, gente que salió del propio taller de música de la Universidad de Sevilla. Con ellos nos marchamos hasta mañana y les pedimos que estén de nuevo con nosotros, que nos acompañen. Estaremos con toda Sevilla en directo a partir de las 5 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.